Tiene Capri para recuperar, señoras y señores, se viene el contraataque, se viene el primero, será el primero, allí apunta, allí le entró y allí el Vichy marca el gol... ¡Gol! 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 ¡Raci! Primero cuatro, sí el Vichy, el Vichy y Stíbaro Carr, fuerte! River 0, Racing 1. La tiene ahora Verti, Gallardo espera, Salas también, este es Elenzo, allí está Elenzo, Elenzo, que bien la hizo Elenzo, ¡qué goloso de Elenzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Lenzo! ¡A los 8 del primer tiempo! ¡River 1! ¡Razin 1! ¡Golazo de Lenzo! ¡El partido ha terminado! ¡Los dos están empatados! ¡Ya se vienen los penales en la Copa Libertadores de América! ¡Llegará el derechazo del Nacho! ¡Razin está ganando en el show de los penales por 1 a 0! ¡Allí va el Lenzo Nacho! ¡Razin está ganando 1 a 0! ¡Allí va Brusco! ¡Razin está ganando por 2 a 0! ¡Allí va Drota! ¡Leto! ¡Razin está ganando por 3 a 1! ¡Ayala! ¡Capria! ¡Y Racing está arriba 4 a 2! ¡Díaz! ¡Señoras y señores! ¡Si lo hace Delgado, Racing va a los cuartos de final de la Copa Libertadores! ¡Señores! ¡Señores y señores! ¡El Chilo! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing!